Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella se ve bien, así que claro que la lloró a mi chica de la cinta Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías que es Proyecto 1 de la U Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón